Hola, soy Mónica Natalí González Pereira y formo parte del programa social Talleres de Artes y Oficios Comunitarios. En este video trabajaremos nuestra imaginación, creatividad, coordinación, flexibilidad, fuerza y nuestras habilidades motoras gruesas. Vamos a comenzar. Nos acostamos en el piso y cerramos nuestros ojos. Inhalamos profundamente y al exhalar sentimos nuestro cuerpo en el piso, cómo se relaja. Volvemos a inhalar y al exhalar comenzamos a movernos suavemente. Abrimos nuestros ojos y nos damos cuenta que nos hemos transformado en unas serpientes. Esta serpiente irá zigzagueando por el piso, muy feliz y contenta. Sentimos, nos imaginamos, la piel de la serpiente, qué humedad tiene y sentimos la tierra abajo de nosotros. Esta serpiente se detiene porque se da cuenta que le han salido patas y una cola y se ha convertido en un lagarto que va muy rápido, muy rápido, tan rápido que se da cuenta que el sol le está dando en su espalda. El lagarto se detiene y se da cuenta que esa transformación está sucediendo. Se está convirtiendo en una rata y la rata salta, salta, salta de un lado a otro, muy contenta para llegar al estanque. Cuando casi llega al estanque, ya no puede saltar. Sus patas ahora son tenazas rojas, unas hermosas tenazas que lo hacen ser un cangrejo muy peculiar. Ese cangrejo llega al estanque y al llegar al estanque ve su reflejo. El reflejo ya no es rojo, sino es peludo, con unas grandes orejas y unas patas que le permiten saltar. Ese animal se ha convertido en un lindo y hermoso colegio que salta muy feliz para llegar al destino. Entonces cuando salta se da cuenta que está agarrado de una rama y se ha convertido en un chango, un chango para un lado a otro, muy feliz, muy feliz. Porque quiere alcanzar un fruto y lo alcanza, pero la forma de alcanzarlo es diferente. Tiene una trompa larga y su color es gris. Entonces se ha dado cuenta que se convirtió en un elefante. En un elefante que tiene su nariz larga y que puede alcanzar frutos de los árboles. El elefante ha llegado a un árbol y cuando llegó al árbol se dio cuenta que es muy estirado y estirado y que puede saltar de otra manera. Y se da cuenta que es una linda gacela. Esta gacela va saltando hasta que se queda en el aire. Al llegar al aire se queda flotando y se da cuenta que puede volar en el aire como una águila. El águila cansada de tanto volar se acuesta en su nido a dormir muy relajadamente. Ahí, acostados en el piso, vamos a cerrar nuestros ojos y vamos a visualizar nuestra forma humana. Respiramos profundamente y exhalamos para que nuestro ritmo cardíaco se estabilice. Inhalamos y exhalamos. Abrimos los ojos y nos recuperamos. Gracias por acompañarnos. Todo esto y más lo podrás aprender en el taller de danza lúdica en tu bar. Gracias. 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 Gracias.